Vecinos y vecinas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más al programa Así Hacemos Santa Juana, con notas informativas y también, por supuesto, con entretenidos reportajes. Así es, gracias Jocelyn. Tenemos notas importantísimas, dos notas importantes sobre emprendimiento local y también lo mejor del quehacer municipal y comunal. Así que quédense con nosotros y que disfruten este programa. Bueno Elvis, amigos y amigas, comentarles que hay un nuevo emprendimiento en la comuna, la pasión de la moda. Así se denomina el local, bazar y tienda de ropa europea de primera calidad que está ubicado frente a Plaza de Armas de la Comuna. Bueno, pantalones, jeans, parcas, blusas, falda, de todo lo que tú quieras encontrar, puedes ir entonces a la tienda Pasión de la Moda de Ropa Europea de primera calidad. Bueno, su dueña ya se dedica hace muchos años a este rubro, pero se la jugó por emprender e instalar su local. Vamos a ver las siguientes imágenes. La pasión de la moda. Así se denomina el bazar y tienda de ropa europea de primera selección ubicada frente a Plaza de Armas. Pantalones, jeans, chaquetas, faldas, blusas, camisas, salecos, calzas deportivas y parcas son parte de las novedades y los precios van desde los 2.500 hasta los 10.000 pesos. La dueña del local, Ana María Pinares, señaló que trabaja en este rubro hace muchos años. Mi pasión es vender, dijo la entrevistada, para que la moda y la ropa son bienes que son adquiridos en todo momento. Ana María hoy se animó a emprender y abrió las puertas de su local frente a la plaza para esperar a vecinos y turistas que quieran adquirir una prenda de calidad. Horarios de atención, lunes a sábado desde las 10 hasta las 13.30 horas y desde las 15.30 hasta las 19 horas. Bueno, y comenzó el taller de danza moderna que fue organizado por la Oficina Municipal de Cultura. Este taller se está realizando todos los días viernes en dependencia del Teatro Municipal de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Su profesora está muy animada, así que invitamos a todas las personas a que estén interesados, niños, jóvenes, adultos, en participar de este taller a que lo puedan hacer. Bueno, y también siguiendo en el área de la Cultura de Jocelyn, la Oficina de Cultura también, con la Ceremi de Cultura, desarrollaron un diálogo, un diálogo con la comunidad donde se pudieron reunir en dependencia de la Escuela Recaredo de Viguera y estuvo presente la alcaldesa Alan Bonos y también la Ceremi Orly Pradena. Las personas que asistieron pudieron tener un conversatorio bien dinámico, directamente con la Ceremi, para hablar sobre la democracia cultural, el acceso a la cultura a las personas, espacios culturales. Y también se dio a conocer el importante rol que la Ceremi juega en brindar ciertas facilidades o facilitar el acceso a la cultura a las personas. Así que se están desarrollando distintas actividades, esta fue una de ellas, y seguirán desarrollando otras actividades que tienen que ver también con la creación del Plan Municipal de Cultura. Exacto, porque con eso se está trabajando actualmente, ¿verdad? Así es. Está en pleno desarrollo, así que les invitamos a estar atentos a las redes sociales porque se van a seguir desarrollando más diálogos y más actividades en torno a este importante proceso. Y bueno, en un esfuerzo municipal, a través de la oficina de O.M.I.L. se logró, ¿cierto?, coordinar el inicio de un curso, un curso súper importante de soldadura para vecinos de nuestra comuna. ¿Tú tienes más información? Yo se le encuentro un poco más en qué consistió esta importante gestión. Bueno, exacto. La Municipalidad de Santa Juana, gracias a gestiones de la Municipalidad y a la empresa CMPC. 20 vecinos de nuestra comuna fueron beneficiados con este curso de soldadura que se dictó en la empresa Indura. Esta es una empresa que tiene más de 69 años de experiencia en este rubro. Nosotros estuvimos en terreno, llegamos allá, cada alumno tenía su cabina con la implementación respectiva, desarrollaron este curso y también lo más importante es que recibieron su respectiva certificación. Estuvimos conversando con muchos de los alumnos, muy agradecidos, porque sin duda la certificación les ayuda en el trabajo en el que desarrolla y también a optar a mejoras laborales. Bueno, la alcaldesa Ana Albornoz estuvo en Santiago desarrollando diferentes gestiones, principalmente en el Ministerio de Vivienda, pero también en obras públicas. En el Ministerio de Vivienda se realizó el lanzamiento oficial de un nuevo Consejo Asesor que tendrá el ministro, que está integrado por diputados, senadores, por actores del mundo académico, también por alcaldes. Acá hay dos alcaldes, fíjate, que están representando a nivel nacional. Uno es el de Estación Central y el otro es Ana Albornoz de la comuna de Santa Juana para trabajar principalmente en las deficiencias que tienen cada una de las comunas del país. Y también en lo que fue la subsecretaría de obras públicas, la alcaldesa también estuvo ahí presente seguramente y sin duda alguna hablaron sobre la ruta de la madera que requiere intervenciones importantes para garantizar la seguridad de las personas que día a día se trasladan por esta ruta y también ver otros proyectos que están en agenda, como por ejemplo mejorar lo que es el parque Catiray, perdón, ¿cierto? Nuestra laguna Rallena Antú, entre otros proyectos importantes para nuestra comuna. Bueno, y producto del frente de mal tiempo, se generaron deslizamientos de tierra, algunos derrumbes, caídas de árboles, como siempre en la ruta de la madera, esta vez específicamente en el kilómetro 18,5, incluso estuvo habilitado por muchas horas, una sola vía. Esta es una problemática que se vive desde ya hace muchos años sin soluciones concretas. Sí, y es muy peligroso también para las personas que transitan. Imagínate que cayó un árbol hace un tiempo atrás sobre un auto, un vehículo menor, y en esta oportunidad cayó sobre un camión. Y bueno, también es un peligro para las personas que transitan ahí. Es una incertidumbre saber si en un temporal fuerte tú vas a poder llegar a tu trabajo o no, o en las tardes si vas a poder regresar a la casa, ¿cierto? Porque es prácticamente la única ruta que nos conecta con Concepción. Así que tenemos las declaraciones de la alcaldesa al respecto, quien también su postura fue muy firme en cuanto a lo que se necesita hacer para mejorar la ruta de la madera. La situación en Santa Juana es insostenible. Cada vez que hay un temporal, Santa Juana queda aislado. Es una comuna que merece respeto. Nosotros creemos que, a pesar de ser una comuna pequeña, los 13.760 habitantes de Santa Juana merecen un poco de atención del Estado. La ruta lleva mala muchos años, pero este año ha sido terrible la cantidad de cortes que hay. ¿Por qué no nos ponemos en el lugar de la gente que viaja todos los días? No hay trabajo en Santa Juana. Los trabajadores y trabajadoras corren peligros de despidos debido a esto. Además, nótese que corre peligro su vida. En Yodiba han caído árboles sobre vehículos. Han muerto vecinos y vecinas. ¿Qué estamos esperando? Bueno, vecinos y vecinas, ya se viene el pago de la segunda cuota del permiso de circulación. Tú, Elvis, tienes más datos al respecto, especialmente de los mecanismos de pago. Hay online www.santajuana.cl, pero también puedes hacerlo de manera presencial. De manera presencial en la municipalidad, por acceso, por ir a raza, por cierto, en lo que es el departamento de tránsito. Hay plazo hasta el 31 de agosto, pero se ha extendido también el 1 y el 2 de septiembre en horarios que ustedes están viendo en este momento en pantalla. En el afiche que se está deslizando, ¿cierto? Hay diferentes horarios. Se han dado todas las facilidades para que las personas puedan acercarse a la municipalidad, o como dices tú, a través del pago online, que es lo más cómodo. Invitamos a todos a que lo puedan hacer de esta forma, si tienen los medios, para que puedan pagar entonces la segunda cuota del permiso de circulación. Y desde ya, hacemos un llamado para quienes tienen maquinaria pesada, para que se vayan preparando, ¿cierto? Para pagar su permiso para el mes de septiembre. Bueno, Jocelyn, estamos cerca de lo que es fiestas patrias, ¿cierto? Y estamos también en un tiempo en el cual es importante resaltar nuestras tradiciones, especialmente campesinas. Y sabemos que una de esas tradiciones culinarias, ¿cierto? La cocina es muy importante dentro de nuestro patrimonio cultural, que son las tortillas de rascoldo. Así que fuimos con la señora Rosita Cancino, estuvimos en su casa, aprendimos el procedimiento para hacer ricas tortillas. Y Nico Peso les va a presentar la siguiente nota, así que les invito a verla. Hola, vecinos y vecinas de la comuna de Santa Juana. Ya se siente el aroma a fiestas patrias. Es por eso que la nota agroturística campesina de hoy, nos dirigiremos al sector de Malal, a conocer a la señora Rosita Cancino, que nos enseñará a preparar y cocinar unas ricas tortillas de rascoldo. Así que acompáñenme a disfrutar esta entretenida nota. Bueno, vecinos y vecinas, llegamos al sector de Malal. Después de 20 minutos de viaje, vamos a conocer a la señora Rosita Cancino, con las ricas tortillas de rascoldo. ¡Acompáñenme! Hola, señora Rosita. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? Dice que se lo anda. Señora Rosita, me encomendó a nuestra escaldesa Ana Bonoscuega que usted elaboraba las mejores tortillas de rascoldo. ¿Es verdad o no? ¡Sí! ¡Pasemos! Estoy haciendo tortillas. ¡Muchas gracias! Muchas gracias, señora Rosita, ya por abrir una puerta a su casa y contar un poco más de su historia, que es una historia muy interesante para la comunidad de Santa Juana. Señora Rosita, cuéntenos, ¿desde cuánto tiempo ya está viviendo usted acá en el sector de Malal? Del año 2010. ¿Del año 2010? Sí. Harto año ya acá. Sí, desde el 2010 estamos viviendo acá. Oye, su familia. ¿Quién lo compone su familia? Bueno, yo tengo a mi esposo y tengo cinco hijos. Dos mujeres y tres hombres. Grande familia. Sí. Grande familia y que me imagino que las tortillas le han servido mucho para darle sustento a su hogar. ¿Es así, cierto? Sí, me sirvió para educar un poco a mis hijos también. Bueno, no le di una gran educación, pero le saqué hasta cuarto. Perfecto. Sí, pero con mucho esfuerzo. Mire, yo con las tortillas he logrado cosas. Por ejemplo, yo me compré un vehículo con hortaliza, tortilla, mote. Logré tener mi licencia, gracias a Dios, también tengo mi licencia de conducir. Logré sacar el octavo con el esfuerzo. Pero yo me levantaba cuando leí el octavo, me levantaba a las cuatro, cuatro y media de la mañana, hacía una carga de tortilla y me iba a estudiar a Santa Juana. Gracias al programa Puente también, ahí pude sacar el octavo. Perfecto. Y después logré tener mi licencia, gracias a Dios. Mire, qué bueno. Así que de hacer tortillas ha sido una bendición de Dios. Bueno, como en Chacay se hacía la feria la tortilla y el mote, ahí tengo los primeros lugares, yo el de las tortillas. Y ahí me sigo, yo tengo mucha clientela, mucha clientela. Gracias a Dios tengo clientela de Concepción, de Lota, me vienen a comprar tortillas. Así que tengo harta entrega de tortillas. Por ejemplo, los días viernes, ¿cuántas tortillas tiene que elaborar? Hago 100. 100 tortillas. 100 tortillas. Y todas se las vende y ya están listas. Todas, sí. Por ejemplo, yo el jueves y viernes voy a la municipalidad, a la escuela, a las 24 voy a vender. La Recaro de Viguera. Sí. Llevo 100, llevo 50 bolsitas porque yo las envaso en bolsitas de papel. Perfecto. De a dos, de a 500 y pido mil pesos por la bolsita. Perfecto. Pues los valores, los valores que tiene la tortilla, ¿cuáles son los valores que tiene? Bueno, yo hago de 500 pesos. ¿500 pesos? Sí. Y de a mil. De a mil pesos. Sí. Esos son los precios que tengo. Bueno, ahora como está todo más caro, la harina subió, todo. Así que me dice la gente, al mismo precio sí, le digo yo, pero bajó el volumen. Perfecto. Porque la bajé un poquito el volumen, pero la mantengo en el mismo precio. La misma calidad. Sí, la misma calidad. En caso de que la comunidad de Santa Juana esté interesada por comprar tortillas, ¿cómo lo tiene que hacer? En Santa Juana, ¿dónde la pilla? ¿Cómo ubica? ¿Algún teléfono de contacto? Sí, sí, tengo mis teléfonos de contacto. Bueno, que ahora están malas las señales, pero sí tengo mi teléfono. La gente me llama y vienen a buscar tortillas. Perfecto. Me adelanta la nota, vamos a dejar el WhatsApp para que la gente la pueda contactar y le pueda comprar sus ricas tortillas. Ya, listo. Gracias. Cuénteme el proceso del paso a paso, un poquito en general, ya cómo se elabora una rica tortilla. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, en amasarla bien. Perfecto. Es un producto, bueno, yo digo, siempre he dicho, el que empieza con un buen producto tiene que terminar con un buen producto. Perfecto. Sí, la tortilla mía tiene mucha nombra, ¿no? Sí tiene nombra mi tortilla. Bueno, una buena amasada, la hago, la amaso bien y bien cocidita. Toda la gente, la calidad, todo también. ¿La ceniza influye ahí? Me imagino que influye la ceniza, el calorcito. No sé si tanto, sí, una ceniza calentita con harto fuego. Calentita la ceniza y salen tortillitas las dos. ¿Cuál es el tiempo de producción, de elaboración de una rica tortilla? Desde el principio de amasar hasta tener las manitas calientitas. Dos horas. Dos horas. Dos horas, sí, dos horas. Porque yo, por ejemplo, me levanto a las cinco, cuatro y media de la mañana. A las ocho y media voy saliendo para Santa Juana con una carga de tortillas. Perfecto. Sí, así que eso. Mira, interesante. Sí. Bueno, ahora a esperar esa rica tortilla de rescoldo. Sí. Para poder degustarla, ¿cierto? Vamos a ir a probarla. Vamos a ir a probarla. Tenemos en el juego, así que la vamos a ir a probar. Bueno, ya están listas las ricas tortillas de rescoldo de la señora Rosita. Señora Rosita, la catación oficial. A ver, vamos a ver. Ahora vamos a partir la tortilla. A ver, a ver, esa aromita. La vamos a probar. Miren. Deliciosa. Esa le va a probar. Esa le va a probar. Está pero preciso para hacer eso. Ahora vamos a esa parte que todos están esperando la catación. Oye, este atranta mal, yo te traigo flores. Dame una oportunidad. Nico, como que te castigáis, ¿eh? Así hacemos hasta fuera. Oye, este atranta mal, yo te traigo flores. Dame una oportunidad. Sin palabras, al contrario, muchas palabras, muy ricas. Así que todos invitados a contactar a la señora Rosita con su rica tortilla de rescoldo. Oye, déjame curarte este mal de amores. Me duele verte llorar. Oye, deja traigo flores. Bueno, vecinos y vecinas, estamos llegando al final de esta exquisita nota con la señora Rosita que nos preparó una exquisita tortilla de rescoldo. Señor Rosita, muchas gracias por su hospitalidad y las cámaras para que se pueda despedir a la comunidad de Santa Juana. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, muy agradecida de ustedes porque ha llegado a mi casa. Me han visto mi emprendimiento que es de tortilla. Y gracias, gracias a la municipalidad de Santa Juana, a nuestra alcaldesa, Ana. Muchas gracias, muchas gracias por tener que tenernos en cuenta. Nosotros los que tenemos este pequeño emprendimiento para el sostenimiento de nuestras familias. Y no, muy contenta, muy agradecida de ustedes y a la municipalidad, como les digo, por hacernos quizás participar en nuestro proyecto. Muchas gracias, señora Rosita. Y bueno, de acá, del sector de Malal, nos despedimos. Y nos vemos el próximo domingo por las pantallas de la espalda municipal. Así Hacemos Santa Juana. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Chau! Bueno, nosotros nos despedimos y, por supuesto, nos reencontramos en una próxima oportunidad. No dudes seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Así es, síganos, hagan clic en el botoncito ahí de seguir. Nos ayuda mucho para llegar a más personas con el contenido que nosotros estamos haciendo. Y bueno, cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo capítulo de Así Hacemos Santa Juana. ¡Chau, chau!